He sentido el maní para llegar a este resultado. Javier, ¿cómo lo ves este maní de la máquina? Bueno, en realidad es el 10.0, quiero felicitar a Marcos, a tu máquina. Ya. No tengo nada contra mí. Sí, eso es bueno aclarar, porque en las redes han tratado de enfrentarlos como que hay una enemistad. Está tapando la cámara. Este, sí, te has sentido un poco mutido, te he sentido mítico. Ah, qué bonito, qué bonito. No rompen el abrazo. Ah, no lo he aceptado. Bueno, si lo digo, si se han dado cuenta, estuve tomando agua allá, porque estoy muy mal. Sí, sí sabemos, sabemos. Es una técnica hindú. ¿Hindú? ¿Hindú? Atento. ¿Ya? Oye, qué bueno, porque ahora todo el mundo está con gripe y esa técnica de alguna manera podría ayudarnos a nosotros a... A... Pazes. 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 ¡Suscríbete! Gracias a todos por apoyarnos. Realmente me hacía algo sorprendente para nosotros. Estamos trabajando. Por favor, está bien. Gracias a todos. Te pido, por favor, que te acerques para... Y ahora sí, por favor, Javier me hacía poquillas. Queremos que nos diga por respeto también a Marvito. Y ahora sí, por favor, Javier me hacía poquillas. No tiene nada que ver entre ustedes. ¿Cómo ves? ¿Está bien pelado o no? Lo veo como un estilo de maní mojado. ¿Maní mojado? Es la maquina de maní. Ah, Mar, sí, Mar lo hizo bien. Bueno, Daly Chibolonel. Yo le interpado contigo porque yo he visto que... Tú a ninguna vez has sido panicero. No, 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 no. No tiene nada que ver. No tiene a una persona que ha vendido. No tiene nada que ver. Correcto, porque tú la pelada de maní que te has metido es demasiado profesional. Como si hubiera tenido experiencia. Y bueno, Mar, déjame decirte que me encantaría pelarte al maní. ¡Suscríbete al canal!